Hola, ¿has oído hablar o has probado el alioli? No, pues yo te voy a enseñar a hacerlo. Bueno, y los ingredientes son... La verdad es que se ocupan muy poquitas cosas para hacer un alioli y estos son los ingredientes. Una yema de huevo, aceite de olivo, aceite de ajo, medio limón, y obviamente sal y pimienta. Bueno, pues igual vamos a poner la yema. Y la vamos a empezar a batir de la misma manera que el aderezo de chipotle. Bueno, y al igual vamos a empezar a poner el aceite en forma de hilo. Y hasta que agarre consistencia. Y miren, va agarrando la misma consistencia. Miren. Hasta que te quede así. Aquí son 200 mililitros de aceite de oliva. Ahora le vamos a poner 200 mililitros de aceite de ajo en el mismo procedimiento. Bueno, una vez que te quedó así, con 200 mililitros de aceite de ajo, la vamos a blanquear con unas gotas de limón. Y la vamos a blanquear. Y la vamos a blanquear. Y la vamos a blanquear. Ya solo le hace falta su toque de sal. Y no menos importante, la pimienta. Y mezclamos. Acuérdense que es despacio, si no, corremos el riesgo de que se nos corte. Bueno, y obvio, lo vamos a probar. Y listo, tienes un precioso alioli con el que puedes hacer unos impresionantes bombones. Y bueno, pues la verdad es que queda espectacular. En el video pasado surgieron muchas dudas de que aceite es, es aceite de oliva. Nosotros hacemos estas cantidades pequeñas porque hacemos para uno o dos días máximo por la yema de huevo. No hace daño comértelo así. Este, entonces por eso nosotros hacemos esas cantidades. Y lo hacemos muy seguido. Normalmente hacemos un día sí, un día no. Entonces, si tú lo vas a hacer, lo puedes hacer para un solo día o para dos máximo. Y pues bueno, esta es una receta para un platillo que les tengo más adelante. Espero lo guarden, lo hagan. Y no se les olvide seguirme en Instagram, por favor. Muchas gracias, estoy muy agradecido, muy contento. Los quiero mucho y gracias por todo, de verdad. Un beso para todos.